Música Recibimos con un fuerte aplauso Este es el café ¡Aiton! ¡Girolín! 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 Y ahora, un buen aplauso para este puzio en la sala Y aquí, de esta vez, el video... ¡Girolín! ¡Gracias! ¡Gracias! Para la escuela deportiva, Águida, auxiliario de la esquina, por la rienda al traneamiento, y afuera otra vez, el Vila Campuntana! Auxar, el primero, a principios duro, ya puedes sacar la cabeza, mira, que ahí tú puedes sacarle, ¿vale? No te pides de eso, ¿vale? Acá, acá, acá. ¡Los guantes! ¿Entró? Te quedó el olillo de cubierta, no importa. Ya que se en daño, to' guantes. El recto se... No, 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 no. Relajadito, relajadito. A salir sería a boxear. No te desesperes, ¿vale? Tranquilo. Viene arregladito y salió a trabajar finito. ¿Vale, neves? Con el jack. Con el jack, con listo, tu boxeo. Profesional ahí, aguantando, papá. ¿Vale, papito? Un poquito de agua. Un abrazo. Un abrazo, ¿eh? A disfrutar, ¿eh? Yo que cuentes. Vamos, Emilio. Vamos, Emilio. Vamos, Emilio. Vamos, Emilio. Vamos, Emilio. Vamos, no te quiera. Esa, esa. Eso, esa. Esa, esa. Se, eso. ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos ese jab! ¡Muy bien, Emilio! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien ese jab! ¡Venga! ¡Listo! ¡Muy bien! ¡No te quedes, Emilio! ¡No te quedes! ¡Con el jab! ¡Con el jab! ¡Vamos! ¡Vamos, Emilio! ¡De nuevo el jab! ¡De nuevo el jab! ¡Sube las manos, sube las manos! ¡Sube las manos, Emilio! ¡Un 2! ¡Ponen un 2! ¡Venga! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! ¡Eso, eso! ¡De nuevo, de nuevo! ¡De nuevo el jab! ¡No te pides, no te pides! ¡De nuevo el jab, Emilio! ¡Eso! Venga Emilio, venga el jabo Emilio, jabo, jabo. Salida, no te quedes, no te quedes Emilio. No te quedes, bien, bien, bien. Vamos ministro, venga. Jab, jab de nuevo, jab de nuevo. Eso, eso. Mantén la distancia, mantén la distancia. Bien, bien. Venga Emilio, bien. Vamos. Vamos. Tras, tras, tras. Subida la mano. Subida la mano, Emilio. Perfecto. Vamos Emilio. Vamos, sigue pegando. Vamos, sigue. No lo dejes arriba, no lo dejes arriba, no lo dejes arriba. Vamos el otro vez. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ponle la mano, ponle la mano. Ponle la mano, Emilio, eso. De nuevo, de nuevo. Ponle la mano con el dos, Emilio. Bueno. Espérate, espérate, espérate. Pando el tiro con el soporte. ¡Pegá, niños! ¡Pegá! Vamos, llegado. ¡Vamos! ¡Ahora! ¡No! 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 Muy bien, muy bien, estoy de pie, usted no se siente, estoy de pie, espérame el bucal. ¿Bucal? Muy bien, muy bien. ¿Viste lo que es boxear cuando yo iba? ¿Viste lo que es? Con tu vas para atrás, con tu vas para atrás. Pero no es que ponen el 1-2, vos no estás tocando el jack con tu vas para atrás. Pero no es que ponen el 1-2. Muy bien, muy bien. ¿Qué? No digas eso, hombre, estamos usando como de maravilla. ¿Cómo vas a decir eso? Loco, hay que hacerlo todo, que lo estás haciendo perfectamente en la calle, en la noche, en el rango. Se va a hacer un buen, pero se va a hacer un buen. No es para atrás, ponen el 1-2, frenarlo. Lo tenés que llevar, lo tenés que noquearlo. Tiré el noquear, cuando le cambié el ruido, lo tenés que noquear. ¿Vale, Capito? ¿Vale? 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 Vamos, vamos, el jab, el jab. Que me jodis con el... ¿Vale? ¿Qué mismo has hecho? Ahí se ve. Ahí, 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 ponela, 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 ponela Emilio. No lo dejes arrimar, que no llega. No llega, estirále, que no llega. Yo lo he hecho ahí. No lo he hecho ahí, Emilio. No lo he hecho ahí, eso. Vamos, vamos, vamos. Vol de atrás. Abajo de arriba. Lo mismo. Estirále al respecto que no llega. No te quedes ahí. Eso, el pecho, Emilio, el pecho. No te quedes eso. El pecho. Vamos, Emilio, seguí. No te quedes, no te quedes, no te quedes. Está, está, no te quedes. Venga, Emilio. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí, Emilio. Sal de ahí. Cuatro, dos. Pone la mano dura, Emilio. Dale, dale, duro, Emilio. Esa, ponlo otra vez. Olé. Vale, dale, Emilio. Mire, Emilio. Se dupe ahí, Emilio. Se dupe ahí, Emilio. Vamos, trabaje, Emilio, trabaje, trabaje. ¡Vamos, mira! ¡Vamos! 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 ¡No te quedes ahí! ¡Saca la mano, Emilio! ¡Saca la mano! ¡Eso! ¡Saca la mano, saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Saca la mano! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Metele velocidad, metele velocidad, metele velocidad! ¡Vamos, Emilio! ¡Venga, venga, venga! Tírale, tírale por dentro. ¡El aper, Emilio, el aper por dentro! ¡Tírale, tírale! ¡Tírale! 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 ¡Tíralo! Más atrás y derecha. Mándala. ¡Vamos, derecha y recta! ¡Tíralo a la derecha! ¡Tíralo! ¡Vamos! ¡Vamos, vale! ¡Míralo! ¡Vamos, derecha y recta! ¡Venga, ese recto de derecha, venga ese recto! ¡Venga, dice ahí, Emilio! ¡Venga, Emilio, vamos! ¡Venga, Emilio, vamos! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Bien, Emilio, bien! ¡De nuevo, Emilio! ¡Emilio, Emilio! ¡Eso, de nuevo, Emilio! ¡Venga, ven, se recta, venga, vamos! ¡Vamos, derecha y recta! ¡Venga, eso, derecha! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Esto te lo creo que lo es el daño. No te puedo más. No puedes más, pero te he dado todo que es el último round. No te dejés, no te quedés. Pegás y andáte. Haz un pasito. Dale, papito. Segunda señora. No te preocupes por el pantalón. Vamos, es el último round. No te desplieces, no te desplieces. ¡Eso, eso, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos, Emilio, vamos! La derecha no está. No está ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos, Emilio! ¡Venga, Emilio! ¡Venga! ¡Esponde, responde! ¡Eso, eso! ¡Venga, Emilio! ¡Venga! ¡Y falta el texto! ¡Venga, Emilio! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, Emilio! ¡Venga, Emilio! ¡Venga, Emilio! ¡Pego, amigo! ¡Eso, pego! ¡Cuántame con el ciotera! ¡Pego, eso! ¡Pego, pego! ¡Dale, que estoy mal parado! ¡Se quiere preguntarle, Emilio! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Derecha a la derecha! ¡Venga, vamos! ¡Sigue pegando! ¡Sigue pegando! ¡Vamos, Emilio! ¡Vamos! ¡Venga, derecha a la derecha! ¡Venga! ¡Venga, vamos! Muy bien, muy bien, de nuevo Emilio. Venga ya, derecha a hígado, todo eso y todo. Vamos Emilio, vamos, responde Emilio. Sigue. Venga, venga, no le hay que se caer. No le hay que se frontale. Está con los pies juntos, tírale Emilio, tírale. Tírale, tírale. Vamos Emilio. Un poquito más. Tire mano, carajo, venga. Pásasela. Nuevo, nuevo Emilio. Más de un golpe, eh. Más de un golpe y todo. Vamos, vamos. Sigue tirando. Sigue tirando, Héctor. Vamos Emilio, que termina, vamos Emilio, que termina. Cuidamos todos Emilio. Vamos, sigue tirando. Vamos, vamos Emilio, que termina. Venga, lo mismo. Vamos, esto ya está. Hermino, Emilio, Hermino, Emilio. Vamos, va, écha. Vamos Emilio, vamos. Vamos Emilio, vamos. Vamos Emilio, vamos. Tira de derecho, carajo, vamos. Tira, Emilio, que termina, tira. Vamos, Emilio, que termina, tira mano. Tira mano, Emilio. Termina, termina, termina. Tira, 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 tira. Toma, Marco, oczywiście, vamos. Tira, tira, tira. Láminos, tira mano. Tira, 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 tira. Climb, muy bien, muy bien. ¡Suscríbete! Resultado del combate, bien despedido a los puntos por decisión unanime, esquina por Paito Rodríguez. ¡Suscríbete al canal!